Bueno, y ahora sí, bienvenidos a nuestro programa. Vamos a ver en HxB en la obra, cómo es la calefacción por radiadores. De qué elementos consta el sistema y cómo se instala. Vamos a verlo, por favor. Bienvenidos a HxB en la obra. En este caso vamos a ver calefacción por radiadores. La calefacción por radiadores es un sistema muy antiguo que se vuelve a usar y quizá el más benévolo. Es una calefacción que no es tan seca como en el calefactor, es bastante uniforme y no tiene tanta inercia térmica como la loza radiante. Entonces, quizá sí tarda un poquito más en calentar el ambiente, pero no tanto como una loza radiante y no tarda tanto tiempo en irse el calor como esta misma. En Madryn, que tenemos mucha amplitud térmica, este sistema sería un sistema indicado de calefacción. No nos va a mantener tanto calor, es decir, si hace calor podemos ventilar y refrescamos el ambiente y no tarda tanto en calentar. Es un sistema que funciona con agua caliente. Vamos a tener un generador de calor, que es la caldera. La caldera, por supuesto, puede ser dual o no. Es decir, dual vamos a calentar el agua de uso diario de la casa y el de calefacción. O, si no es dual, va a ser solamente para calentar el agua del sistema de calefacción. Bueno, entonces, sale, entra el agua, por supuesto fría la caldera, sale el agua caliente y por dónde sale. Por estos conductos que vamos a ver que tienen un diámetro mayor, son los conductos de distribución general de agua. Y donde va a ir cada radiador vamos a tener una bifurcación doble. Es decir, vamos a tener una manguera de menor diámetro que lleva el agua caliente hacia el radiador y una manguera, también del mismo diámetro, de retorno del agua fría. Es decir, entra caliente, distribuye el agua caliente por el radiador, que vemos que tiene diferente cantidad de elementos. Ese diseño de elementos lo va a hacer quien nos provee a la calefacción. Nos va a decir cuántos elementos son necesarios para calentar un ambiente, cuántos radiadores vamos a tener de tantos elementos en cada ambiente. Podemos tener en un baño quizá menos elementos y un toallero, o distribuirlo en diferentes partes del ambiente a cada radiador. Por lo general los ponemos cerca de las ventanas, que es donde más frío va a haber. Vamos a ver en este ambiente que justamente los radiadores están puestos al lado de las ventanas. Pero, como siempre les digo, eso lo va a diseñar quien nos provea la calefacción. Como vemos, este sistema va a ir por el piso, va a ir la distribución general y las ramificaciones antes de hacer el contrapiso. Es lo conveniente, si no lo hicimos se puede picar, pero lo conveniente es antes de llenar el contrapiso hacer los ramales de distribución de agua y va a entrar a la pared. La pared sí, podemos picar el ladrillo y entran las mangueras. Vamos a ver, un codo y una curva. La curva la vamos a poner en el agua caliente que sube, tenemos más recorrido de manguera y nos da la posibilidad de curvarla. En cambio, el agua fría de retorno, vamos a poner un codo para que la manguera no se estrangule. Allí, cuando ya tengamos todo el sistema de mangueras de distribución hecho, vamos a hacer una prueba de hermiticidad en el cual vamos a probar que la presión no varíe para ver que no hay pérdidas en las mangueras. Y recién, una vez ya terminada la obra, pintada la casa y demás, vamos a colocar los elementos del radiador y la caldera. Entonces, para resumir, podemos decir que es un sistema no solo benévolo por el sistema de calefacción que tenemos, que es una calefacción más uniforme, más húmeda, que es un sistema por calefactores, sino también que es una calefacción mucho más segura, porque no tenemos gas distribuido en la casa, sino que tenemos una sola boca de gas, que es en la caldera, y el resto es agua caliente, un circuito de agua caliente que va girando por la casa. Y además, es un sistema de calefacción que no nos va a quemar, no tenemos ese calefactor que no nos podemos acercar o tocarlo porque quema, es calentito alrededor, pero nada más, podemos ponerlo inclusive abajo de algún mueblecito, es mucho más fácil de ambientar la casa con este sistema de calefacción que con el de calefactores. Otro punto que hay que tener en cuenta y es muy importante, es que tenemos que saber el sistema de calefacción que vamos a usar desde el inicio de la obra, tenemos que preverlo, porque ya les conté que va antes del contrapiso, tenemos que saber quién lo va a hacer para que de entrada estén presentes en nuestra obra y no tengamos que después improvisar el sistema. Esto fue todo, HProB en la obra, calefacción por radiadores. Bueno, espero que les haya gustado, que una vez más hayan aprendido un poquito más de la obra. No se pierdan, en el bloque que viene, César y Zulaj nos va a hablar sobre muebles ecológicos. Vamos a ir a la tanda con la lámpara del día. Vamos a ir a la tanda con la lámpara del día. Vamos a ir a la tanda con la lámpara del día. Vamos a ir a la tanda con la lámpara del día. Vamos a ir a la tanda con la lámpara del día. Vamos a ir a la tanda con la lámpara del día. Vamos a ir a la tanda con la lámpara del día. Vamos a ir a la tanda con la lámpara del día. Vamos a ir a la tanda con la lámpara del día. Vamos a ir a la tanda con la lámpara del día. Vamos a ir a la tanda con la lámpara del día. Vamos a ir a la tanda con la lámpara del día. Vamos a ir a la tanda con la lámpara del día. Gracias por ver el video.